Hola que tal mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bienvenidos a Metal Slug Advance. Estoy jugando estos juegos hasta que llegue algo mejor que jugar, o hasta que me haga final, o hasta que pase un milagro, o hasta que se arme una gran comunidad, no sé, todo vale, todo vale. Es un Metal Slug que casi muy pocas personas conocen en realidad. Es un Metal Slug que, a ver, pusheamos Start, pusheamos. Ok, Autofire, no. Está, en el uno. Ok, aquí vamos. En normalito, por el momento, quiero recordar primero, luego después si quieres lo ponemos en Hard, en Hardcore, lo que sea. Walter o Tyra. A ver. Las vamos primero. La guina. Ha sido reclutada en esta misión. A la bestia. Ya no, ya no estoy moviendo por si acaso los controles, está así. Está así, de un principio a la bestia. ¿Y la misión dónde está? Misión. A ver, encacho. Kart. Son cinco karts, pero no tengo ni uno. No, 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 no. Son cien karts, pero no tengo ni uno. Prisioneros. Tampoco. Sabe, pues, sabe, no sé. ¿Y quién tienes para salir? ¿Así que misión? Sí. Misión uno, no puedo seleccionar más, así que. Vámonos. Vámonos. Eso, eso se quiere escuchar, eso se quiere escuchar, eso se quiere escuchar. Ah, ya. Ah, ya. Ok. Con esto se trata. Se mueve todo el mapa. Ok, bien, 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 está bien, está bien. Pansito. Sí, el pancito, el pancito es bueno. Hijo de su madre, me quieren matar. Uy, pucha, el... ¿Qué se llama? El movimiento de cámara está genial, ¿eh? ¿Con cuál se levanta bombas, entonces? Ah, ya, con el cuatro. Ok, me tengo que acostumbrar. Bien, los thank yous. Ay. Eh, carnecita para la... El racklips. Ni morales. Uy. No, no puede te espasar. Con mi achita te doy. Hijo de tu madre, vea. Ah, ya, no muero, no muero. Pero me baja la vida. Bien. Bien. Bien, dos por uno. Fucha. Hmm. Eso. Ah, no, es por arriba. Ah, ah, la de este, la comida. Así no me se genera. Vale. Hijo de tu madre Hijo de tu Este meme de aquí arriba pues me estaba dando con todo el este A veces Ahí no, si se spadean O sea que duques Hay un regresillo Puedo saltar y no morir O sea, ¿me entienden, no? Pucha, que casi no lo he recuperado Joder Y ese sí que se spadea Se automato Otra vuelta a los huevos Pero no puedo recuperar A la bestia Era así entonces ¿Puedo bajar abajo? No puedo, ¿no? No puedo, en la siguiente Ahí Ah, no puedo Pero voy a poder A ver si es lógico ¿Cómo no puedo recuperarte? Ahí Si tengo que ver a una S Pucha, ¿qué decías? ¿No sale más? Pucha, lo voy a meter Lo voy a meter de cara, está bien Bien, 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 bien troleador A ver No se puede, va a poder Por la, por la, ay, casi me caí Pucha Si es mejor que me apresuren Porque si no van a respawnar más Más personas, ¿eh? Qué bien Qué bien, el tanque Ahora sí Por, por, por Por abajo no se puede No, no se puede Eh Pucha Ya, gas, gas Si Ay, caray Bueno, no, no, cayó Voy a salir Para salir En ahora Que me dice Por qué Ay, me doli ¿Qué? Ah, no podemos subir Al tanque Eh Aquí vas a tener un gran problema, hermano PUSH Tómalo Está barato Fui, chache Salte un mal momento No pensé que tendría que ir al otro lado Fui, te quedes, chache Ya te mueres Por fin Caramba You are good A cat O sea que No le estoy entendiendo nada Mision 2 Ok Si la imagen corresponde al jefe final Entonces en ese caso estamos en un gran problema Porque son dos Porque son dos Es la verdad Gracias Gracias No sé que sea, pero gracias A ver Que alguien se atreva Lo se ha doleado Si, lo sé Hay tanques en el cielo Hay tanques en el cielo Si no salgo de esta cosa No está No está El pan, que va a morir Escúchame, en vez del subido de la vida, me la baja Ahí está El bug Aprovecha el bug Ahí está Oh, y un thank you más Oh, L1 No sé qué decía, pero era armor O algo de calvo con la armadura o algo así Oh, thank you Thank you Bye Bye, Racker Toma, Toma, Toma Oh, no sé, el tanque está vivo Semi El problema es de los Semi, por eso he dicho Ah Cada vez Se me cayó Alá, aquí está Adentro ¿Entro? El tanque está medio muerto de todas formas Alá, a ver si me ha dejado El tanque está medio muerto de todas formas Alá, aquí está medio muerto de todas formas ¡No! ¿Qué? 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 no funciona a ver si se quiere fuego no, no se quiere fuego ven lo que hay que hacer aquí ven aquí prisionero, dime lo que hay que hacer bueno al menos me diste esta cosa y aqui que onda nada che, no reacciona no, no, no van a free ala de este pu** se me lancé al arismo pues ahí tenia leisinger que tenia que tenia que tenia que sea no no, no, no se puede a ver con pisado tal vez no, no, no pues ahí había algo al menos eso ala de este ala de este jah bueno si funciono lo que pensaba no, no no, no no, no no, no no, no nadie no se puede, ni modo señor prisionero, me tengo que ir no 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 Eso es... Suena fea esa. Ah, no fuera de aquí. Mucho, pero estoy esperando. ¿Vas a que a la vez que... ...bueno se spanea o qué onda... ¿Un pechonero? No sé que sea eso, pero... Sí. Tiene que avanzar. Tiene que avanzar porque si no, van a sepane a que a la vez. Chale, chale, chale. Chale Andá, pues no tengo, ¿no? Pucha, ya me morí otra vez Otra vez No quiero No quiero celebrar Muda miedo ¿Ah? A ver Al menos Así nos hacemos mis ganados Para los helicópteros Que vienen desde ahí arriba Ahí Y a ver, aquí la conejita Manuel, thank you Cuántos más Thank you, dame algo fuerte Gracias Qué desgracia Ahora sí ¿Cómo es el de cara de la cuestión? Los gemelos, ¿no? Aquí está, pues Pero, pero, estoy saltando, man Estoy saltando Pucha, hijo de tu madre Quieres morir, ¿no? Pucha Estos jefes Son más duros Que no sé qué Aparte con lo que se mueve así Esta cosa Dale, dale, dale Algo fuerte Bien, bien Este fue Uno de los gemelos A la vista Este es el loco, ¿eh? Mucha Cuántas más Cuántas más Si no se mueve la rueda No te llega Hijo de tu madre No está quemando Me mató Las granadas No sirven de nada En esta misión Ahora sí Todo es el carnal Todo es el tranquilo El pacífico Tú estás aquí por obligación Yo sé que tú no quieres estar aquí Y yo tampoco Pero Tengo que llegar hasta la siguiente misión Para mi ascenso A Mi ascenso al cielo Porque es el único ascenso A la bestia Y al lanzo Como te decía Gracias Bien No voy a expresar más Porque Porque viene el loco Ahí Loco Eres un loco Asqueroso Asqueroso Vas a dar algo potente Para este men Ahí cae Lanzo a los tres Mucha Pero Me estoy saltando Estoy saltando Más que un sapo No ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 joder, así va no hay nada pucha claro, me gusta recibir morteros por la mañana pucha, se fue a la bestia del prisionerito pero no hay nada a ver, ¿por dónde voy? si ya me salió del camino bueno, a mí sí que hay un thank you aquí ¿lo has visto? ha lanzado sus plumitas y no se ha muerto ese gusano ¿qué tipo de gusanos son? no, no, no a ver, voy aquí, completa verdad no, no habría nada, no hay nada no hay nada, espérate déjame subir, perro joder, ok, abajo nunca ok todo el camino por así va así es esa cosa tiene la esa fue la vida más corta que tuve, esa fue la vida más corta que tuve ahora sí, otra vez no caigas eso toma eso, a ver si eso es de tu talla pucha, se me fue se me fue se me fue el pesionero lo necesito pucha que… picas, que me picas… me picas, men ya, 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 ya caí a la visma, ya caí a la visma, ya caí a la visma ya caí a la visma, ya caí, alla, ya caí a la vuelta en la visma Ay, menos no morí Estoy aprendiendo de mis errores Bueno ¿Han visto cómo se ha ido el desgraciado? Caray, pucha, me picó la abeja esa En las últimas noticias Tyra muere a mano de una parvada De murciélagos Los murciélagos están locos señores Los murciélagos están locos ¿Cómo te vas, eh? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Pucha, te pregunto la buena onda Tenía que hacerlo Se me olvida Se me olvida el pedo Mi tanque Falta Hijo de tu madre Es que no estoy acostumbrado Joder Ahora sí ¿Te estás llevando algo, perro? ¿Te estás llevando algo? ¿Cuántas balas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas aguantan? Con el escurito Con el escurito plomo ¿Has visto? ¿Cuántas balas? Yo también quiero un escudo así, señores Stark Yo también quiero un escudo así Miren nada más ¡Qué tecnología! ¿Qué zich tomo? ¿Cuántas balas? ¿Cuántas baladas? Ah ¿Cuántas baladas? ¿Cuántas baladas? ¿Cuántas baladas? ¿Cuántas baladas? ¿Se acuén ¿Cuántas baladas? Como se acuifice Caray, 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 caray Se abaste de los bozos, ¿no? Caray, caray, me salió por... Por una milésima ¡Hijo de tu madre! ¡Ah, quítate! ¡Ah, quítate! ¡Pfff! ¡Ah! ¿Ya? ¿Por qué pregunté? ¡Pfff! ¡Pfff! ¡No le doy, man! ¡No le doy! ¡Ah! Nada ¡Nada! ¿Esto hay que andar para esta hora? Este va a ser un largo viaje No El único lugar que puedo Voy a atacar es aquí, al lado del medio No me dejan atacar al otro lado ¿Cómo querías que lo haga, hermano? ¿Cómo querías que lo haga? Sí, sí, sí Ah, Dios Se ven los cañones que te cargas, ¿eh, hermano? Ay, Dios, Dios, Dios Códesele, códesele Ah, vete, pues, vete, vete, por aquí Eso No me queda más Que disparar así abajo Vete, vete, vete Ya está explotando, ya está explotando Gente, déjenme ir No, Dios, no sabe de problema Hijo de tu madre Dejame ser una mujer indefensa Ya muérase Oh, no, ya, pues, me levanto Ah, Dios Ah, Dios No, Dios Ay caray, tengo que poder, tengo que poder No, 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 no Creo que he descubierto su patrón, creo que he descubierto su patrón Al estar a los costados estás ligeramente, ligeramente a salvo Ligeramente digo, no sé, asegurando a lo completo que estés un cien por ciento a salvo Estés a salvo, así no, pero sí, si no vas a valer chorizo, vas a valer chorizo Ay Diosito Santo No, ya no explotó pues la Esa parte como no puedo, como no puedo Es que no puedo destrozarlos, mira Están en la salsa a este tren, a este carril Por su propia cuenta, entonces Están en la parte, estoy condicionado A estar cerca de esta cosa Y a la parte A la parte también estoy condicionado a estar lejos de esta cosa No sé si me han entendido Al menos, hasta el momento Hijo de tu madre, sabía que tenía que moverme Y a la parte Oh, a la bestia, pensé que había encontrado el punto Ahí explosó Ahí tengo que llorar todos los demás A la bestia Los vienen calculando, pero sin embargo Ah, sí Es que estamos a ver Estamos a ver los mandos Estamos a ver los controles Será que estuvieron a ver Sería más genial Como normalmente estoy acostumbrado Aquí estoy A la bestia, pucha Hijo de tu madre En realidad No, 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 ahí no alcanzo Más a la derecha tiene que ser Y más a la derecha me quemo pues Ahí Bueno No, no, no resultó tan mal Si no se puede en esta misión En esta vida Voy a modificar los controles Sí o sí Voy a modificar los controles Bienvenidos a todos Hijo de tu madre Hijo de tu madre Ya, ok Sí, vamos a modificar No puedo poner el paso ahorita Pero Aquí sí Aquí sí Aquí hay opciones Controles Uno Estoy esperando con el Estoy esperando con el ocho Tiene que ser con el siete Estoy esperando con el ocho Tiene que ser con el siete El siete El siete está para saltar Este tiene que ser el O Ocho Ocho Y el nueve tiene que ser No, el cuatro es para los bombas El cuatro El cuatro tiene que ser el nueve Y el El nueve tiene que ser el cuatro Cuatro Así A ver, a ver si funciona Oh, qué diferencia Chucha, qué diferencia, qué desgracia Yo, qué diferencia Ocho Lo Ocho No Ocho Ocho Esto a ver a ver ahora si vamos a ver quien tiene la velocidad en el disparo a ver a ver si pues pero porque se le hagan mencionadas hacia la bestia oye mencionadas oye mencionadas pues ya no hay nada ya no tengo ninguna algo está mal un momento un momento que desgracia me he dejado sin ganar pucha no puede ser déjenme en paz perros antes de que me los quito pucha pero estoy saltando la bestia animal de granja está cerca de los costados sirven mucho pucha le estoy disparando joder estoy saltando más que un sapo más que un canguro no ¿qué es eso? ¿qué es lo que puede ser sus pequeñas metillas de los costados ¡cucho! ¡celea que genial! Eso ¡Ya muérete el perro! ¡Muérete! ¡Hijo de tu madre te va con todo lo que tengo! ¡Hijo de tu madre! ¡Tengo un perro! ¡Perro asqueroso! ¡Joder! Hasta tengo que modificar mis controles Ok Sí, me siento Pucha, una nave Una nave Una nave Así pues Pucha, esta velocidad de disparo Pucha, no puede ser ¡Muérete! ¡Perro! ¡Hijo de tu madre! O sea, no ¡Qué desgracia! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah, este sendero! ¡Ah, este sendero! ¡Lo llamo el sendero de la muerte! ¡El thank you! ¡El thank you se fue! ¡No puedo dispararle! ¡Joder! ¡Este se le mata! Bueno, se le mataba ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡Puta, hijo de tu madre! Una flor de papaya No No, no, no se puede No, no se puede No, no se puede No, no se puede La tarjeta ¡Ay no! La tarjeta La tarjeta Pedos Volvere Van a ver Van a volver excelente pero por donde es el camino, por donde es el camino creo que nos hemos perdido pero por donde es el camino, ya me perdí misión fail ah si 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 bien, estamos haciendo bien estamos haciendo bien construcción a ver, a ver hijos de la ahí tal vez necesitas tu tarjeta ya no se, tal vez es metal, todo puede pasar muerete perro, asqueroso ya, tenemos que hasta ahí esta el pedacete que nos falta no mucho, pero estamos pues para que marquete un tenkin tresita aparece por favor que mía, mi mímico es que no, pues estoy en un bucle interminable en un bucle interminable porque en un bucle interminable no me marca tampoco donde tengo que ir hijo de tu madre ya mira creo que si era por ahí ya se que era la vía era más corta pero a ver a ver a ver entonces lo que tendría que hacer sería ir a recuperar el este el que se va el en este caso lo que tendría que hacer joder ooooo pucha que es morir no? vamos a morir yo te voy a considerar el deseo perro vamos a ver quiero subir eso ya ya joder ahora tienen que oler o al menos eso lo entendí porque por encima ya es un bucle no pues un bucle tengo bastante hijo de tu madre no se ¿hay que oler? ya 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 Supongamos que ya va Fucha, no Eso Ya sé, pero no sé cuántas bombas Pero prefiero perderlas Matando A A los perros de aquí A que perderles la silla de la nada Ya lo perdí Voy a intentar Una vez más Lo que no me gusta es que se respawnen a cada gato Escucha Ya me dio, me dio A ver Escucha O sea, así como se respawnen, ellos también mueren O Ojo No sé No sé qué más hacer Pero estoy saltando la concha de amar Esta hijo de su madre, che Ojo 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 Pongámoslas ahí Pongámoslas ahí Esta cosa va a lanzar eternamente Estas cosas Así que No sé 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 Se haces todo menos Pucha de verdad Pues con todo el son Pero realmente Por ahí no me deja Ok, no quiero avanzar Simplemente No me deja No me deja Se va a cerrar en este bucle Eterno, men No me deja Estoy entrando a mi vehículo Perro asqueroso Estoy entrando a mi vehículo Perro O es que Puede ser el salto Tipo Mario El del sacrificio No me importa También hacer esas cosas Pero Si es necesario Voy a tener que hacer Y el salto Hijo de tu madre No, no me deja No me deja Amigos No me deja Ya me estoy abusiendo Hijo de tu madre No me deja No me deja No me deja A ver Vamos a hacer las cosas Con la mía cabeza A la vez aquí Escucha Los 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 ¿Qué se llama? Los 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 al rambo no me queda más This is a fish Hijos de su madre Como dice Ok 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 1, 2 6 no no vamos, yo no vamos ya que ya que ¡Ve! ¡Ve! Está ahí todo bien ¡Aquí es la cuestión! ¿Qué? ¡Hijos de madre! ¿Lo intenté? ¿Está bien? Es... No quiere dejarme entrar al vehículo. A ver... No va a salir. ¡Oh, maldita sea! ¡Hijo de tu! ¡Hijo de tu! ¡Santa madre! Bueno... Al menos algo va a salir de esto. Encontré el pinche camino. Así que... Vámonos. Estamos por arriba. No me quiero ir a este lado. Muérete. 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 Eso. Muérete. A ver si me hacen todos el favor de morirse. Te... Pero estoy esquivando la perra. Estoy esquivando aquí las cosas. Aquí, perro, no tengas miedo. Asqueroso, cochino Hijo de tu Eso, ya Estamos calculando como es la cohesión con esta cosa Hijo de tu Tengo que ir por arriba Tengo que ir por arriba Tengo que ir por arriba A la bestia No responde a esa cosa Estamos bien A la bestia A la bestia A la bestia A la bestia Hijo de tu madre Hola Vamos a jugar Con cabeza Hijo de tu No, no es malo Esas cosas no me gustan No, no es malo 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 Muelas de pedos Muelas de todos Muelas de pedos 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 ¡Ah! ¿Qué es eso? No, 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 nunca Diento con el que paso Ay, Diosito Santo, buena fuerza, buena fuerza No sé qué botón se está autooprimiendo Pero, fucha Pucha, pero escribe uno, escribe uno Y no, todavía no, no puede Y no, todavía no puede ¡Chan! ¡No! ¡No, maldita sea! ¡Ah! Sí, lo logré Ah, esto sí ya no se ve ¡Ah! ¡Maldita sea! No Otra vez ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ah! 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 Hijo de tu No salió el otro, no salió el del Raquel Esquivada, esquivada perfecta Espero poder hacer más de esas Pues sí, lo conseguí Segunda esquivada perfecta Quédame con ese Dale, ya no se pudo, men Tercer esquivada perfecta, pero hubiera sido bien si no hubiera ganado el soldado y hubiera La esquivada que fallé No te pongas canijo No te pongas canijo Ay, hijo de tu madre Lo intenté, ya no llegó el Raquel, tampoco llegó el otro Chale Con esos no tenía que ¿Sabes qué? Mátame Mátame, mátame No tenía, no tenía que haberlo hecho No tenía que haber muerto tan fácil con esos Mátame, mátame Sácame 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 No tenía que haber ese Mmm No tenía que haber recibido ese impacto Era muy muy fácil de esquivar ahora si hijo de tu no van a salir los otros o no no van a salir los otros o es que no van a salir ya ya he muerto ya he muerto, ya he muerto quiero morir siempre no, 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 no eso misión fallida a 8 te puedes morir de una vez será posible? será posible? será posible? ya muerto no? ya me he muerto ya me he muerto tu cosa esa ya me he muerto tu nuclear ya eso lo traigo ya he muerto te muerto 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 ni Muerte, 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 muerte ¡Hijo de tu madre! ¡Cuántas más! Te voy a tratar de inclusar todas mis bombas ¡Agáchate nomás! ¡Agáchate! ¡No hay Raquel! ¡Raquel! 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 ¡Tienes esto! ¡Ya está el Raquel! ¡Tienes esto! ¡Ya está el Raquel! ¡Tienes esto! ¡La Raquel, la C! ¡No tengo nada más! La zorrita No he recibido Daño alguno ¡Ah, perro! Hijo de tu madre ¡Ah, la bestia! ¡Me llegó, me llegó! No, hasta profundo en mi corazón ¡Pero, asqueroso! Muerte, muerte Muerte, muerte Es hora de que te mueras Ya es hora, ya es tiempo No hay más ¡Ja, ja, ja! He descubierto tu bug, perro Al menos para eso Para el otro no, todavía Pero voy a descubrir Tu tercera ya es Este tercer nuclear ya ¡Ah, perro! No, no puedo esquivarlo ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Saludo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué asco de misión, ché! ¡Apenas es la cuatro! ¡Halas! ¡Mísero cinco! ¡Ay, por fin! ¡Miren, mamá! ¡Qué cosa es esto! ¡Es un láser! ¡Qué cosa es esto! Si ven A mi familia A mi esposa A mis hijos Quiero decirles Que los quiero mucho ¡Adiós! ¡Ah, maldito sea! ¡Ay, no, no, no! Esquivación, esquivación Esquivación, esquivación ¡Adiós! ¡Ay! ¡No me voy a llegar! ¡Sí me voy a llegar! ¡Sí me voy a llegar! ¡Hijo de tu...! Entonces, mare... ¡Hijo de tu madre! Ya, ¿sabes qué? ¿No han visto? Y en este pequeño momento me digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Ay, ay, ay! Ya Ya, ¿no? ¡Qué claro! ¡Me... de...! ¡Ay! No importa si me voy a llegar a cabo Me desmayé Era falta de alimento, amigos, era falta de alimento Ahora sí ¡Sigan viendo, joder! ¡Muérete! 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 ¡Tu escudo no sirve! ¡Sos escudos sí sirven, eh! ¡Sos escudos sí sirven! ¡Ya! ¡Push! ¡Push! Tengo que hacer Tengo que hacer ¡Ja! Aunque... Ya están ahí todas mis granadas Bueno, la mitad, ¿eh? Vale la pena ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Al final se van solas Así que prefiero gastarla en algo que... Que sí sirva Bombas Genial Pero no ¡Ah! No, no me llega ¡Ah! ¡Fuego! En ese momento me llegó el impacto Ya no Basta de paracaidistas Basta de paracaidistas ¡Hijo de tomar la arsí! Va a hacer falta ¡Ah! ¡Helicóptero, monedaranja! ¡Helicóptero, monedaranja! ¡Ah! Me llegó la quincena ¡Ah! Ahora sí Ya estaba calentando ¡Fush! ¡Ah! ¡Uy! Ya traspasan las paredes ¿Y por qué también no me traspasan? ¡Ya sabes qué! ¡Pff! 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 ¡Así no abajo! ¡Ah! Ya estamos por abajo ¡Puérdense! ¡Ay, jodan! ¡Eso es! Lo que yo llamo Saber tensar Hay caminos alternativos Voy por arriba Una vez Una vez que tenga Todo lo que necesito ¿Eh? Bueno Otro Ok Volver Volver Me pregunto si voy de nuevo Ah, pues sí, sí Está Pero el pisano ¿Dónde está? ¡Pabs! Bien Tranquilo y cooperando Tanque Tranquilo y cooperando Espacio Tiene que usarlo Tiene que usarlo Porque ¿Por qué? ¿Ya? Nosotros hemos hecho caminos notables aquí hay algo ah si? aquí, en la secadera bueno ahora sigo es el men le perdono la vida así no lo paga me piso me piso es el men me perdono la vida así no lo paga me piso me piso he visto cuantas balas necesitan blindadas y como se supone que tengo que subir y como se supone que tengo que subir estos tipos con cañón ya tienen hasta luego agua. Voy a intentar ir por abajo. Total, el tanque está congelado, así que voy a intentar ir por abajo. A ver... Excelente. Lánzalo. Eso. Uy. Puch. Puch. No me cuchilles, man. No me cuchilles. No tengo nada. Comidita. Pucha. No, déjame en paz. Ay. Ya, aunque aquí, aunque, aunque sí, aquí, aquí sí puedo morir ya. No importa. Ok. Ok, me como esto. Me llevo esto. Me llevo esto. No puedo subir. No puedo. Está bien. A ver. Ay, 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 ay. Se me puede hacer mal que sube y va. Es un otro aliado. Ya, ¿no? No. Ay, esas cositas. Sí, sí, pero, ¿cómo puedo hacer? A ver, creo que no. Ya tiene que montar todo ese tiempo y no lo estaba haciendo. Mmm. Gracias por destruir mis plataformas. Ya, ya morí. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. No es necesario que me lo digan. Ahora necesitan otra configuración hasta ahora. Uy, uy. ¡Hijo de tu! ¡Déjame! ¡Ay, miedo sus esporas, el desgraciado! ¡Ahem! 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 ¡No me lo dice! Se le dispara por completo, se trata de esquivar, como modo Matrix. ¡Ultra Instinto! ¡Ay! ¡Hijo de tu! ¡Ahem! ¡Me ha picado! ¡Ay! ¡Pero pinche dios! ¡Me ha activado! ¡Ah! ¡Pícame bien! ¡Pícame bien! ¡Pícame bien! ¡Ah! 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 ¡Pícame, pícame! ¡Baja aquí abajo! Gracias por destruir mis plataformas Bueno, ahora sí, a sacar una Delta Instinct No creo que se pueda, la verdad Ya está No puedo pasar, no, no puedo pasar No puedo, no puedo, porque necesito un compañero, un amigo Ah, la bestia, mira nomás Ya Ay, me ha picado la cosa Vamos a pasar un buen rato aquí Ah, pues dos por uno, men Ay, joder No tengo granadas No tengo nada Sí, sí, sí Piganme, piganme Ay, me ha picado esa cosa Muerte de una vez Joder Es esto que estuve pensando Tal vez ni siquiera tienen que esquivarlos Tal vez solamente están ahí por adorno Digo, ¿no? Tal vez Tal vez nomás Tal vez, pues Tal vez Tal vez Al final será un solo lugar más bueno ¿Por qué me pincas? Si no te echo nada ¡Ay, qué tal! ¡Ay! Por poco me entrego a las gradas del infierno Aquí un rato, por la anterior vez que morí, me quedé, le dejé bugeado Un buen rato, pero ahora no, no me deja No ¡Ay! ¡Ah! Me dolió Pero más me duele, no puede pasar esta mía ¡Se me hicieron, eh! ¡Ah! ¡Ya, matenme de una vez! ¡Vamos a desmizar de todo! ¡Adiós! Ok, ok, ahora sí, aprendí la lección No tengo que estar exclusivamente ¡Hijo de ti! ¡Mátenme! ¡Mátenme! ¡Mátenme, perros! ¡Mátenme! ¡Mátenme! No aprendí la lección No, no, no aprendí, soy bien terco ¡Amenás! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí aprendí la lección! ¿Sabes qué tengo que hacer? ¡Dale dos jamabazos! ¡Ahora sí! ¡Hijo de ti! ¡No, pues! ¡No, matenme! ¡Mátenme, percibilo que me mates! ¡Ah! ¡Quiero desmizar de nuevo! ¡Quiero desertear la emisión! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Una, dos! ¡Ahí está! ¡No me importa! ¡Eso se me ha hecho daño por caída! ¡Hijo de ti! ¡Eso me está calculando! ¡No, ya, ya! ¡Mori, ya, morí! ¡Ya, ya, ya! ¡No, matenme, matenme! ¡Hay perros! ¡Esqueros! ¡Ahora no encuentro el patrón! ¡Cree que sí, pero no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Desde el principio? ¡Pucha, no! ¡A ver! ¡Hasta aquí, hasta aquí le digo! ¡No, no, no, no voy a seguir! ¡No voy a seguir! ¡Eh! ¡No voy a seguir! ¡Hasta aquí le digo! de hoy. Yo me despido. Adiós. Suscríbanse. Sí, eso, me está olvidando. Compartan. Activen la campana gloriosa. Y al final subo otro día. Tomen agua. Yo necesito agua ahorita. Voy a tomar. Sean buenas personas. Nos vemos. Chao. Adiós. Bon voyage. Arrivederci. Aloha.